Un sitio ideal, lo más adelante ya es otra modalidad, ahí se juega la raqueta, está en el frontón Colón, porque había que ser gimnasio ahora. En la plaza Cataluña, en los parkings, de un edificio, abajo está el frontón, el novedad, que fue un frontón, que fue un frontón espectacular, en novedades. Pero antes, que es novedades y que el principal para las yestos estuvieron el Condal y el barcelonés, que fueron unos de Mancunilo, un arquitecto famosísimo, que hacía todas las obras públicas de Barcelona, pero es de 1893, que duró 10 años, luego fue el frontón Condal, y luego había un montón de frontones más cortos, el de raqueta, de mano, el frontón con sombra, el frontón Colón, el Chiquijay, el Betijay. Pues se olvidó el tema. Ya, ya, por lo que dices de la huelga, ¿no? A partir de esto ya... Bueno, eso, y ha tenido muchos problemas en la cesta, pues por ejemplo, mira qué edificios son, son todos céntricos y una ciudad como Barcelona te come la especulación, te come. Se comió el barcelonés, se comió el Condal, se comió el Novedades. El principal palacio funcionó, pasa que ese sí le afectó la huelga, ese sí que el que acabó con él fue la huelga. Pero el Club Ascone continúa ahí. Incluso tenía un grupo de chicas, de 12 de chicas, jugando. A partir de Valladol, a ver si, pero por curiosidad ver un partido, si veo que hay... Suele haber... Entrenarán todas las semanas ahí, pero para festivales profesionales creo que tienen uno ahí. Uno solo, sí. Y el... Digamos que ahora los más profesionales de estos están en Estados Unidos o...? Sí. Quedan algunos aquí, pero apenas el juego. Claro, porque no hay actividad. En invierno hay actividad profesional en un ritual. Algún campeonato de Navidad, algún campeonato de primaveras... De hecho es todo. Porque aquí hay algún... Es que hay pelotari... Hay pelotari profesionales, digamos, que se dedican solo a... Sí. Sí, todos estos que están en Dania, Miami, se dedican exclusivamente a ello. ¿Puedes poder ir pelotari? ¿Es para que haya alguno que se diga que solo a esto o sea así? No, no puede ser. No puedes ver. Porque no hay partidos. Claro, te pagan, pero por partido. Entonces no puedes vivir de ello. El que está aquí, el profesional que está aquí en invierno, ese compagina con otro trabajo. Porque si no, no podría vivir. Y algunos juegan aquí y allí, ¿no? La temporada americana. Bueno, lo lógico es que los que más juego tienen son contratados, ya sea por repararles, por lo de Piarrich o San Juan de Luz, o por la promotora de aquí, que hay dos, la de Hayalip o la que fuera, y de hacer su temporada de verano, que siempre ha existido. Antes era cuatro meses, ahora es de dos, porque tampoco hay actividad aquí suficiente. Entonces hacen contratos de un par de meses. Y antes venían igual 50, ahora vienen pues 20. Y no se potencia a nivel de escuelas, por ejemplo, en como actividades deportivas. Ay, puntualmente. Es muy, está muy, pero eso yo creo que ahora es el problema de todos los deportes y todas las actividades extraescolares, que los críos tienen tantas cosas que hacer. Está bien, porque les traes, ya soy, les traen muchos críos. Nosotros también, pues, cuando nos piden alguna cosita, pues ya hacemos. No, claro, porque si no se quiere perder, se tiene que hacer gustar a los nuevos, ¿no? Eso, pero lo interesante es que con el servicio de demostraciones, que tiene su esfuerzo monetario, cobramos 500 euros. Que poco se dio, pues, los políticos. Nos vienen un montón de grupos de Francia, de chavales de casarse 15 años en la época de abril. Ahí tenemos lleno todas las semanas de demostraciones. Y les parece, ya te digo, me saltes, lo cierran bien cerrado y se van muy agradecidos. Se van muy agradecidos, o sea, que es una actividad interesante en todos los sentidos. Aunque no es una cosa gratuita, que ayudas a ver la financiación de la escuela, la gente absorbe tu cultura, tú le estás metiendo tu cultura ahí dentro, haces potenciales nuevos pelotasales. Entonces, esto es una rueda interesante. O sea, que, claro, el alcance que tienes es pequeño. Todos los niños han venido aquí. Quiero decir que todos, desde pequeños, en una actividad es conocer los deportes. Y vienen aquí, conocen la cesta o vienen con nosotros. O sea, aquí en Garnica, sí, porque tenemos la suerte también de tener esta escuela, de tener este frontón. Y sí se promociona local. Luego salen y... Sí, pero a nivel local el esfuerzo que hagas, todo el esfuerzo que hagas queda ahí. Queda ahí. Ya la capacidad de hacer lo que dices tuya es de los medios, grandes medios de comunicación, con grandes garantes detrás, vamos. Que te venga ahí en la presidencia, yo qué sé, el Endarkali, el no sé qué. Así, sí, así viene todo el mundo. Pues si no hacen así, no viene nadie. Entonces, está en su tejado el asunto. ¿Qué más? Porque esto es un deporte nuestro. Inventado aquí, nació aquí, que ha recorrido todo el mundo. Ha habido más de 10.000 pelotarios que han salido desde que empezó la actividad profesional de este deporte. Son 100... Se inventó en 1854, pero los primeros viajes a Argentina fueron en 1880. En 1854 ya está datado como que se inventó ración. Sí, porque era la época que se jugaba guante, empezó a jugarse en trinquetes, hable, como os he comentado ya cuando ya tenían la viveza, pero era una herramienta muy pesada y muy cara. Entonces fue un chaval de 13 años el que inventó la cesta. Cogí un frutero, que era Sistera, que le llamaban, por eso es otra, la Sistera le llaman la parte de Parralde, que era para un frutero, pero le puso un guante, probó y que va de fin. Sí, empezó a hacer y ahí empezó lo que es la industria de la cesta. ¿Cuánto más sencillo que tengas? 1854. Juan, ni te olvides. Sí, sí, sí. Gain chiquillo. Gain chiquillo.